Este es un espacio que nosotros valoramos tremendamente y de alguna u otra forma da respuesta a una preocupación de la comunidad hace mucho tiempo, la sensación de inseguridad de un tema nacional y por lo tanto de alguna u otra forma también nos toca a nosotros como comuna. Nosotros hasta el día de hoy teníamos cuatro cámaras en operaciones que han significado un esfuerzo bastante grande por parte de la municipalidad, pero entendíamos que este tema debemos seguirlo avanzando y desde ese punto de vista se generó un proyecto a través de la unidad de seguridad pública, se trabajó también con las policías que tienen una condición bastante especial, que están ubicados en puntos estratégicos de la comuna, estamos hablando de la plaza de entrada, también estamos hablando de Pehuen, estamos hablando de la salida por el lado del hospital, que es otro punto, estamos hablando también de este sector que a nosotros nos preocupa bastante y de alguna u otra forma estas cinco cámaras es una inversión de más de 21 millones de pesos que se generan estos espacios, estos medios de apoyo tecnológico, ya lo señalamos, de alguna forma nos interesa la prevención del delito, pero si hay problemas puntuales, no es cierto que estos medios de prueba estén operativos para que quienes tengan que responder por acciones delincuenciales definitivamente estén tras la reja o en rehabilitación, que es lo que uno espera. La mayor parte de la gente es de esfuerzo, gente de trabajo, como el sector donde hoy día estamos, no es cierto, y lo que uno espera es que la gente, que es la mayoría, pueda vivir en condiciones de tranquilidad, que es lo que de alguna u otra manera debe a todos nos preocuparnos. Y Arauco es la única comuna, municipio de la región, que el 2016 ganó un fondo de cámaras de televigilancia que son más caras porque son de buena tecnología, de buena calidad, y esto va a ayudar a enfrentar la percepción de inseguridad de los vecinos, viene la línea efectivamente de enfrentar la sensación de inseguridad, junto con un trabajo que se hace permanentemente en el Consejo Comunal de Seguridad Pública que encabeza el alcalde aquí en la comuna. Está bueno, sí, que dure, no más, porque los malillos andan en la noche. Muy bueno lo que están haciendo, ojalá Dios quiera que sea cumplido, no más. Eso es lo interesante porque, como se dice, que ahora estamos medio refugios, y eso es alto ayudo para nosotros.